Bueno, pues estamos aquí ya desde las... En un momento más, en unos minutos más, dará inicio a la gran final de la categoría juvenil C en la Olimpíada Nacional 2017 de Monterrey-Nuevo León. En esta Olimpíada los grandes protagonistas serán... ...de la ciudad de México, contra cuidado... ...contra Michoacán, representando al Estado de Michoacán... ...está Salvador y Marco Tulio... ...y representando al Estado de la Ciudad de México... ...tenemos a Yael Hernández y Isaac Maximiliano. Pues vamos a esperar que nos brinden un excelente partido... ...cuando nos han tenido acostumbrados en toda esta jornada. Partidos bastante cerrados. Es el momento de demostrar quién es el mejor. No hay de otra. Es el momento. ... 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 Vamos a ver qué sucede. 3-5 3-5, intenta tirarla a 2, se repara la raqueta. 6-3 6-3 Préndete, mi hijo. ¡Venga, Herniga! ¡Venga! 4-6 ¿Venga, Herniga? ¡Venga, Herniga! Baleático Se le sale la pelota Muy bien chaval, muy bien cubierto Esta también, esta también es tuya Venga Luisa Vamos a ver que hace quemo Todos en silencio La gana, que traje, excelente 7-5 ¡Vamos! 8-5 Vamos a ver si quemo vuelve a hacer el punto Y si, pelota que le dejan, pelota que cobra La verdad es que si le están dando la pelota Que es el número 4 Pues si, deja que el medio marcar Tienen que meter la pelota un poquito a la pared Se la están dejando a la derecha Y aquí va a su vez Y les está haciendo muchísimo Tiempo Casi no le salió a quemo 6-9 6-9 Ok, vamos a ver que la pelota un poquito a la pared ¡Vamos! 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 Quedamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ya está. ¡Gracias! 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 ¿Lo estás transmitiendo en vivo también? ¿Lo transmites en qué página? ¿Una de Michoacán o en Estados Unidos? ¿No hay un estado? ¡Mm-hmm! ¡Estados! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo va, Kemo? ¿Cómo va? ¿Kemo, cómo va? Picarme. 7, 10. ¿Para no empezó a fumar? Ah, no, sí, mamá. Este es tuyo, padre. Este es tuyo, papá. Este es tuyo, papá. ¡Andale! ¡Claro que sí, hormiga! ¡Andale! ¡Otra más! ¡Andale, mijo! ¡Venga, chava! ¡Saludos a todos! ¡No! 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 ¡Otra vez! ¡No! 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 15, 8 Pues excelente, tenemos 194 personas en vivo Muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo Para nosotros es un placer llevarle la transmisión Desde Monterrey, Nuevo León, de la Olimpiada Nacional 2017 Muchas gracias, esta vez se disputa la final De la categoría juvenil C, parejas varones Estaba Marco Tullo en el 9 Y Chava se encontraba Y encontró un hueco perfecto y por ahí se le ha ¡Gracias! 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 17, 8 Tienen más partidos en su cuerpo, ya el chemo, vienen más tranquilos, vienen de solamente esperarlos. 10, 10 y 7. 10, 10 y 7. 10, 10 y 7. La verdad que está cerrando con broche de oro, acaba de convertirla en un tiro a dos, hermoso. Vamos a ver, yo creo que este partido indudablemente debe ser para la Ciudad de México. Y ya tenemos campeones nacionales en la categoría juvenil C en esta Olimpíada Nacional y esa medalla de oro se la lleva la Ciudad de México, venciendo a Michoacán. Muchas gracias a todos los que siguieron nuestras transmisiones. Pasamos cámaras y micrófono para la gran final de la categoría juvenil B. Pues muchas gracias. Se saludan jugadores, la verdad que todos se conocen, todos son amigos. Pues vamos a pasar cámaras y micrófono para la categoría juvenil B. ¿Qué pasó? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa, Mariano? Ahí está, ¿dónde está? Supe. Vamos a ver, de la calle voy a jugar con mi pez. ¡Vamos a ver, de la calle! ¡Vamos a ver, de la calle voy a jugar con mi pez. No puedo ver con la calle ni Escuela.